A Fango Sánchez hoy le ha salido el tiro por la culata. Lo tenía todo preparado, todo orquestado perfectamente. El muletazo de Gabriel Rufián pidiendo que fuera más represivo. Después las entrevistas a RTVE, anticipando lo que es la regeneración democrática, mientras una juez de Sevilla iba persiguiendo a Vito Quiles emitiendo una orden de busca y captura que, vamos, como que ni siquiera Puigdemont, escondido en un maletero, hubiese podido evitar. Y, por el otro lado, la asociación de periodistas parlamentarios que pedían su inhabilitación. Todo estaba perfectamente montado. El puzle de la maquinaria del fango Sánchez estaba ahí listo para tener su primer cordero sacrifical, Vito Quiles, pero resulta que, al final, los que montan el bulo son los de la maquinaria del fango, son los demócratas y son los medios de comunicación afines. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver en este vídeo, en un vídeo donde lo único que voy a hacer es hacerme eco de un vídeo de Vito Quiles donde explica todo lo que ha pasado. Increíble, lo vas a entender perfectamente. Venga, vamos allá. Así es, este es un vídeo, básicamente, de promoción. Es un vídeo para solidarizarme con Vito Quiles porque todos somos Vito Quiles. Sí, todos podemos ser Vito Quiles cuando inician a cercenar nuestra libertad de comunicación. Y, desde luego, que ha sido el periodista peor tratado, acosado incluso, y, además, se creían que podían salir con una serie de tácticas orquestadas para silenciarlo o, al menos, hacer creer a la opinión pública que unos son los medios de comunicación buenos y otros son los medios de comunicación malos. Y, sin embargo, lo que vas a ver en este vídeo es que los medios de comunicación malos son, precisamente, todos aquellos que, quién sabe, igual, no sé si reciben alguna financiación del gobierno. No sé, habría que averiguarlo. Pero, bueno, vamos a ver el vídeo de Vito Quiles y, después, haremos nuestras conclusiones. Piden que se me expulse del Congreso de los Diputados por hacer simple y llanamente mi trabajo como periodista y, luego, ordenan que se me detengan. Bienvenidos a la fiesta de la democracia. Dicen que he huido de la justicia. Claro, los socios de Puigdemont. Y dicen también que no me presento en el juzgado. Claro, el del hermano que lleva en Elbas en Pradero Desconocido un montón de tiempo que la gente no lo encuentra y que no se presenta a declarar a ningún juzgado y todavía le están buscando. Y, al final, ¿qué ha pasado? Pues que todo era un bulo, que han publicado una mentira. Fijaos cómo han actuado. Una jueza de Sevilla ordena averiguar el paradero de Vito Quiles, investigado por calumnias e injurias, y el líder de se acabó la fiesta, formación... Esto lo decía Televisión Española, la 1, ¿eh? ...de extrema derecha responde... Alvise Pérez... Policía, que localicen al periodista Vito Quiles, jefe de prensa e integrante de la lista del partido de Alvise Pérez. Antena 3. Sí, es el juzgado de instrucción número 18 de Sevilla, que lo que pide es que se averigüe el paradero de Vito Quiles, pide que se le detenga. Esa noticia, Vito Quiles. La sexta, piden que se le detenga. Estaba en el pasillo, donde habitualmente trabajamos los periodistas, y en el momento en el que se conocía esa noticia, se le ha visto los fotógrafos Edu Parra de Europa Press, le ha fotografiado... Afirmaciones que había hecho Vito Quiles, y como no le han podido localizar... Y cuando ya me habían insultado, injuriado, calumniado, desde todas las televisiones del país, preocupando a mi familia y a mis amigos, dice la jueza que no, que lo siente, que es que se trataba de un error, que ella no pedía mi detención, simplemente quería que se me localizara para que se me entregara un documento. ¿Sabéis que estoy en el Congreso de los Diputados, donde por cierto hay una comisaría, y hace un par de meses me entregaron una citación judicial ahí? Porque esta vez no ha sido así. Porque es propaganda política, porque lo que quieren es hacer daño. Saben perfectamente dónde estoy, me la podían entregar, pero me han puesto una orden de búsqueda de captura y luego han ratificado porque era mentira. Y lejos de pedirme perdón, ¿sabéis lo que han hecho los medios? Organizar programas y noticias en directo, siguiendo la última hora de mi búsqueda. No sé si habéis visto un investigamiento tan brutal contra un periodista en la vida, pero yo desde luego creo que vivimos en una maldita dictadura. Ahora dicen que no debería poder entrar al Congreso porque estoy vinculado a un partido político. Claro, entonces ¿por qué está acreditado en el Congreso de los Diputados Canal Red, que es el canal oficial del exvicepresidente del Gobierno de España y de Podemos? Eso no es estar vinculado a la política. ¿Y por qué está Antonio Maestre que ha acudido a un acto de Podemos que fue un escrache contra Vox en Vallecas? Eso no es vincularse a la política. Porque hay un fotógrafo en el Congreso de los Diputados acreditado que amenazó en plena calle Santiago Abascal. Eso no tiene nada que ver con la política. ¿Veis que el presidente de la agencia EFE es el secretario de Estado de Comunicación de la Moncloa, de Pedro Sánchez? Eso no es vincularse a la política. ¿Sabíais que la presidenta de Radio Televisión Española es una militante y activista del Partido Socialista? ¿Qué pasa? Fin. No podemos hacer más que solidarizar, no, por lo menos yo solidarizarme con Vito Quiles, Es un periodista que ha llevado la asertividad y el diálogo socrático, las estrategias que utilizaba Sócrates para hacer preguntas asertivas a los políticos y que los políticos no han sido capaces nunca de poder contestar. ¿Por qué? Porque no tienen nivel, porque no están ahí para hacer el bien para nosotros. No están ahí sirviendo un país, están ahí simplemente parasitando las instituciones con el fin de extraer la máxima ventaja y el máximo beneficio. Lo dijo hoy Pepa Millán. Sánchez es un clan, el clan Sánchez, como una mafia. Así que no te sorprenda lo que vamos a ver en los próximos meses, pero qué duda cabe de que ahora sí que el tiro le ha salido por la culata a Fango Sánchez porque, claro, si tuviera que señalar alguno periódico que lanzan bulos, algunos medios de comunicación, tal vez había que censurar Radio Televisión Española o La Sexta o Antena 3. Los has visto. En fin. Tú me dirás, si te ha gustado el vídeo dale al like, si crees que puede interesar a otras personas compártelo. Es más, compártelo. Este vídeo yo no saco ningún beneficio prácticamente porque no llega a los 8 minutos o estará ahí rozando. Así que compártelo si te quieres solidarizar con Vito Quiles. Esto hay que pararlo y solo lo podemos parar nosotros. Así que venga, a seguir dándole. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.